Vamos a hablar de la plataforma y del puesto de estacionamiento aislado para aeronaves. Definiremos la plataforma, cómo tiene que ser de grande, qué resistencia, qué pendientes, cómo se tienen que estar separados los aviones en la plataforma y luego hablaremos del puesto de estacionamiento aislado. La plataforma es el área destinada al estacionamiento de las aeronaves para embarcar o desembarcar pasajeros, equipajes y carga y para el servicio y mantenimiento del avión, también donde se quedan aparcadas una vez no están en servicio. ¿Cómo debe ser de grande? Pues debe permitir el movimiento rápido de aviones y muy importante, tenemos que diseñarla para que la maniobra de entrada o salida de un avión en su puesto de estacionamiento no nos bloquee el movimiento de otros. O sea que si tenemos una calle de rodaje por la que estamos entrando y este avión está yendo hacia detrás para salir de su puesto de estacionamiento, no nos cree una cola de aviones aquí detrás que haya sitio suficiente para que él haga su maniobra y cuando ya esté enfilado se vaya a la calle de rodaje y se vaya. Mientras tanto puedan ir pasando los aviones porque si no nos creará cuellos de botella en la operación del aeropuerto. Normalmente la plataforma tiene que soportar más peso. ¿Por qué? Porque el avión sale con el combustible, sale con todo el pasaje, con el combustible de vuelo y también con el combustible para hacer el taxi. Y además normalmente va más despacio y está más tiempo en un sitio, con lo cual tiene que soportar más peso y suelen ser normalmente de hormigón. Aunque la pista puede ser de cualquier cosa y la plataforma de cualquier cosa, las pistas son más de pavimentos flexibles, aunque hay pistas de hormigón, y la plataforma suele ser más de hormigón y más. Ahora que van mejorando los dos tipos de pavimento pues va intercambiándose más, pero la plataforma normalmente suele ser de hormigón. Pendientes, tiene que tener una mínima que permita el drenaje y en el puesto de estacionamiento máximo es un 1%. Como en las calles de rodaje sabemos que pueden tener un 1,5 o un 2, lo normal es hacerlo todo al 1% porque aunque sea más caro en este caso, ya se sabe que hay que nivelar más y es más caro, pero si tenemos que repintar los sobres pues nos va a dar mucha más versatilidad que decir, mira, aquí no podemos poner un avión, no podemos poner un puesto de aparcamiento, no podemos poner un sobre, que es la zona dibujada en el suelo, ahora lo veremos, que es como se llama, porque no tiene la pendiente adecuada. La separación entre aeronaves y edificios y otras aeronaves y obstáculos, pues en clave A3 metros, en clave B3 metros, C4 metros, D, E y F 7,5 metros. Y en D, E y F, en aparcamientos con la prueba hacia adentro, o sea con el terminal así y el avión así, se puede reducir entre el terminal y el puente y la prueba de la aeronave si hay una guía acimutal en el sistema de atraque visual en cualquier parte del puesto, o sea, si hay una señal que le ayuda al piloto a atracar en forma de guía. Hay que designar un puesto aislado en la plataforma, o alejado de ella en un sitio, tenemos que dejar un sitio para que un avión pueda aparcar de forma aislada, ¿por qué? Pues por secuestros, por epidemias, o por cualquier cosa podemos tener que aparcar un avión apartado, y entonces hay que diseñarlo y poner un puesto aislado. Bien, aquí veis un dibujo de la plataforma con los sobres que os decía, las líneas de las calles de rodaje, las líneas de acceso, y aquí pues las vías de vehículos de tierra, etcétera, aquí veis las zonas de no parking para, porque aquí es donde se mueven las pasarelas para coger, y aquí estaría el sistema de atraque acimutal para ayudar al piloto a entrar. Normalmente los pilotos entran ellos solos con un señalero delante que les va haciendo guía con las banderas y tal, primero con un coche y los demás banderas, y suelen los aviones, hay puestos de estacionamiento que pueden salir solos, por ejemplo estos podrían, pero normalmente los que están cerca de un terminal suelen requerir de un tractor que los tire hacia atrás y los ponga enfilados para poder coger la calle de rodaje. Y con esto termino este vídeo.